En esta presentación, presentaremos los flujos de caja de los bonos de valor utilizando Excel. Ahora bien, hay algunas formas diferentes en las que podríamos hacer estos cálculos del valor presente, pero hasta ahora, en la práctica, el uso de Excel es el método preferido, porque va a simplificar el proceso, y nos permite hacer las cosas de algunas maneras diferentes mucho más fácilmente de lo que podríamos hacer en otro lugar. Por supuesto, si estamos echando un vistazo a la pregunta de un libro o a una pregunta de examen, es más común que nos veamos obligados a usar tablas, y una calculadora muy simplificada que no tiene valor presente, y que puede ayudarnos a entender cómo funcionan las tablas. También podría darse el caso de que en una clase más orientada a las matemáticas tengamos que hacer las matemáticas reales, lo que podría darnos una idea de lo que son las matemáticas reales, para que todas tengan su lugar si vamos a Excel, sin embargo, y luego, por supuesto, hay una calculadora financiera que podríamos usar de la misma manera para hacer las mismas cosas. Cuando la ventaja de Excel es que podemos formularlos de diferentes maneras y verlos en diferentes formatos. Así que trataré de dar una idea de por qué eso está aquí, o por qué puede ser útil. Y daremos una idea de cómo calcular dentro de Excel, y veremos eso. Queremos saber que todo es lo mismo. Básicamente, ¿quieres saber qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? Y luego observe que si se hace en diferentes formatos, todos estamos haciendo lo mismo, y vea cómo podemos obtener información de ello. ¿Cómo nos va a dar valor en la toma de decisiones? Así que tenemos la información de nuestros bonos. El monto nominal es 100.000, la tasa establecida es la tasa del bono, 8%, la tasa de mercado es 10%, va a ser un bono semestral que pagamos cada dos períodos de tiempo, y durante dos años, eso significa que habrá cuatro períodos de tiempo, lo que va a ser porque pagó cada seis meses durante dos años. Entonces, si pensamos en el flujo de caja en dólares totales, entonces sabemos que tenemos 100.000 que vamos a recuperar al final, y luego tenemos el interés, que se calcula como 100.000 por el punto 0,8, que sería el interés por un año, pero es semestral, así que dividiremos eso por dos 4.000. Así que vamos a obtener 4.000 cada seis meses, donde vamos a dar 4.000 cada seis meses, si estamos emitiendo el bono e interés. Y luego vamos a multiplicar eso por 4, porque hay dos años por dos veces al año, y eso nos dará 16.000, por lo que hay 16.000 de flujo de efectivo de intereses que pagaremos en dos años, cuatro períodos de tiempo en este bono, más la cantidad original de 100.000 que nos da los 116.000, por lo que tenemos 116.000 de flujo de efectivo en términos de dólares totales. Ahora, lo que tenemos que hacer es el valor presente, que por supuesto va a ser algo menor que el 116, así que la primera forma, en que podemos hacer esto es simplemente usar fórmulas directas de valor presente. Y es que vamos a decir el valor presente de uno y ahí, y vamos a tomar el monto del bono. Recuerde, siempre estamos dividiendo el bono frente a los pagos de intereses. Es por eso que los bonos son tan buenos para las fórmulas de valor presente. Incluso si no tratamos con bonos, son realmente una buena práctica para el valor presente, porque los dos métodos de flujo de efectivo están en el bono. Así que podríamos usar una fórmula. La forma más fácil de aprender las fórmulas, es ir a la pestaña de fórmulas en la parte superior. Así que estoy en I, 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 y vamos a ir a fórmulas en la parte superior, y luego voy a buscar la fórmula. Voy a ir a Fx aquí, y nos dará una cosita sobre cómo encontrar fórmulas. Así que si escribo quiero el valor presente, entonces nos dará estas cosas aquí, y dice, valor. No, no, en realidad es este valor presente que devuelve el valor presente. Eso es lo que buscamos, pv, valor presente. Probablemente solo quiero saber que pv va a ser valor presente. ¿Bien? Si decimos, está bien, nos dará un cuadro de diálogo. Así que esta es la primera forma en que queremos hacer esto, y simplemente conocer el cuadro de diálogo. Nos dará una cosita aquí abajo para describir lo que somos, lo que estamos poniendo en este pequeño cuadro de diálogo. Ahora, lo confuso de esto es que usamos el mismo cuadro de diálogo cuando usamos el valor presente de una anualidad y el valor presente de una. Estamos usando el valor presente de un pago aquí, por lo que es un poco confuso, pero es bueno una vez que nos acostumbramos a que estamos usando el mismo valor presente, porque entonces no necesitamos dos fórmulas diferentes. Así que tendremos que acostumbrarnos a eso. Así que tenemos el valor presente de uno. La tasa es otro tipo de pieza confusa, porque vamos a usar la tasa de mercado, lo sabemos, pero solo vamos a tener períodos de tiempo de dos años. Vamos a tener cuatro períodos de tiempo porque se paga aquí mensualmente. Por lo tanto, no podemos tener períodos de dos años. Tenemos que tener cuatro. Y, por lo tanto, no podemos usar el 10% porque es una tasa anual, y necesitamos una tasa por semestre. Así que vamos a tomar esta tasa y dividirla por dos. Así que es el punto uno dividido por dos punto uno, dividido por dos. Fíjate, está construyendo la fórmula aquí de una manera lineal, lo que podríamos hacer. Y es más rápido si nos acostumbramos a esta fórmula. Y luego iremos al número de padre, el número de períodos que estamos. Por lo tanto, el número total de períodos de pago, no los montos de pago. Esto no significa que vayamos a pagar esta cantidad en cada período. Es solo el número de períodos que vamos a cubrir, que serían dos años, pero pagamos la mitad, por lo que dos o cuatro va a ser el número de períodos, y luego el pago aquí es la parte complicada. Es el monto pagado en cada período. No vamos a pagar una cantidad en cada período. Esta va a ser solo la cantidad al final de cuatro períodos que queremos traer de vuelta al día actual. Entonces, si ponemos 100,000 aquí, se va a desordenar, porque entonces va a pensar que estamos haciendo un pago de anualidad. Y esa es la diferencia entre una anualidad en Excel y una no anualidad. Entonces, aunque este es un campo en negrita y parece que es un campo obligatorio, no lo es. Y eso es lo confuso aquí. Así que, en realidad, vamos a usar eso cuando hagamos la anualidad. No lo usaremos aquí. Lo que queremos, en cambio, es este valor futuro. Y lo que eso significa es que le estamos diciendo a Excel, oye, sé lo que es al final del período de tiempo de cuatro años. En términos de dólares futuros, son 100,000. Estábamos tratando de traer ese período de tiempo de valor futuro a la actualidad. Así que vamos a escribir el valor futuro 100.000, ¿verdad? No tengo una coma allí, 100,000 y luego eso nos dará nuestra cantidad de 82,270. Así que decimos, está bien, y ahí lo tenemos. 82,270 ahora, si quieres voltear el signo, hay un par de formas de voltearlo, porque realmente no necesitamos un número negativo. Me gustaría representarlo como un número positivo. Así que, por lo general, hago doble clic en él y pongo un negativo delante de la P. Algunas personas dirán que el negativo debería ir a otra parte, pero lo que sea que vaya a ir allí y luego entrar, está bien. Así que ten en cuenta que también podrías escribirlo de esta manera, como si pudieras escribirlo así. Por lo tanto, si no usáramos esa caja de fórmulas, podríamos decir que es igual al valor presente. Haga doble clic en el valor presente, y le dará un pequeño indicador agradable aquí. Así que actualmente estamos en este. Así que decimos que la tasa es, una vez más, punto o, punto uno, 10% dividido por dos, porque es cada dos períodos de tiempo. Entonces dice coma, que nos llevará al siguiente argumento, y ese va a ser el número de puntos. Así que va a haber cuatro períodos, que podríamos decir que son dos años, dos veces al año o cuatro, y luego vamos a decir coma. Y luego lo complicado es que hay un pago. Recuerde, no hay pago. Así que podríamos poner un cero allí en coma, lo que me gusta hacer porque también podemos poner dos comas, y eso significará que no hay nada allí, y eso dirá, omitir esa función. Es como que si quieres verlo, puedes decir, pon un cero. Así que pasará a la siguiente función. Y luego vamos a decir el valor presente, o el valor futuro, a 100.000 y luego cerraremos los paréntesis. Y entonces lo conseguimos. Hacemos doble clic sobre él. Voy a poner como negativo delante de la p, así que esas son las dos formas, en que haces la misma función. Eso significa que este valor presente de 100.000 vale, entre 82 y 70. Entonces vamos a hacer el valor presente de una anualidad, y voy a usar la misma función aquí. Voy a ir a la pestaña de fórmula, fórmula, misma función de valor presente. Probablemente ahora esté en la cima, y haremos lo mismo. La tarifa es la misma. Va a ser la tasa de mercado.1, 10% dividido por dos número de pagos va a ser el mismo. Dos años por dos veces al año o cuatro. El monto del pago, esta vez es de 4.000, ¿por qué? Porque estamos pagando 100.000 veces el punto, o, ocho tasas establecidas divididas por dos. Así que estamos pagando 4.004 veces en cada periodo. Así que cada periodo, cuatro periodos, cada seis meses, pagamos 4.000, así que esta vez vamos a usar este número. Tenga en cuenta que estamos usando el mismo valor presente, pero este es el valor presente de una anualidad, porque estamos usando este campo de pago, y no usando el campo de valor futuro. El valor presente de uno utilizaría el campo de vista de valor futuro, y no el campo de pago. Así que vamos a poner el 4.000 aquí, y eso debería darnos nuestro 14.184, y está bien. Así que de nuevo, normalmente hago doble clic en él, voy hasta el final y pongo un negativo, solo para voltear el signo. Y ahí lo tenemos. Si quisiéramos escribir eso ahí. De esta manera, simplemente decimos valor presente, y luego hacemos doble clic en el valor presente. Y de nuevo, la tasa va a ser la tasa de mercado, el punto 1 dividido por 2, la coma va a la siguiente función número de periodos, que va a ser dos años por dos veces al año, coma, y en el presente de los pagos ahora son 4.000 y luego ciérralo. No tenemos ningún valor futuro. Eso es todo lo que necesitamos. Y eso es al revés. Podemos. Podemos hacerlo. Así que voy a poner un negativo aquí. Eso significa que nuestro total, entonces, va a ser igual a los 82.270 y a los 14, 184. Así que de nuevo, nuestros flujos de caja son 116.4.000 por 4 más 100, pero para valorar los presentes, solo valen en dólares de hoy, 96.454. Esta es la forma más rápida de hacerlo, pero tampoco nos da muchos detalles. Es bueno hacerlo de un par de maneras diferentes. Nos dará posiblemente más detalles, que son bastante fáciles de hacer en Excel. Por ejemplo, podríamos montar una tabla como esta y decir que nunca tenemos periodos. 1234, 1234 periodos, y luego, y luego podríamos decir, bien, bueno, cuánto flujo de efectivo está ocurriendo cada uno de estos es número cada seis meses. ¿Cuánto flujo de caja se produce en estos periodos? Bueno, el bono solo va a tener un flujo de caja en el cuarto año, porque vamos a pagar en el cuarto año. En años, en 23, va a ser cero. Entonces, si tuviéramos que presentar el valor al bono después de cada periodo, entonces, por supuesto, sería, ya sabes, el valor presente de los flujos de efectivo sería cero después de 123 y luego el periodo 4 sería esta misma fórmula, lo que significa que sería igual a este número, lo siento, igual al valor presente de la tasa .1 dividido por dos comas, el número de periodos va a ser 2 por 2 o 4 pagos de cero coma, porque es solo el valor presente en una coma, y luego el valor futuro es este 100.000, y en realidad voy a cambiar esto un poco. Voy a cambiar estos cuatro periodos para que sean iguales a estos cuatro periodos aquí, y eso es todo. Y luego eso nos dará este número. Voy a voltear el signo poniendo un negativo delante de la P, y luego notar que podría copiar esto hasta el final. Podría autocompletar. Voy a poner el cursor en el modo de autocompletar y copiarlo. Ahora, de nuevo, obviamente todo esto es cero, porque aquí no pasa nada. Pero tenga en cuenta que podemos estandarizar la tabla muy fácilmente de esta manera, si miramos el interés, vamos a tener 4.000 que es el punto de 100.000 veces, o 8, la cantidad en el tiempo de división del bono, o dividido por dos. Así que ahí están los 4.000, y aquí voy a decir que son iguales. Va a ser lo mismo para el segundo periodo. Y luego voy a copiar eso. Así que los intereses van a ocurrir cada periodo, cada seis meses, 4.000. Por lo que el interés total que vamos a pagar es igual a la suma de 16. Y podríamos resumirlos también un poco el bono, e igual a la suma del valor presente. Así que vamos a pagar 16.000 ahora si presento el valor, fíjense que lo presentamos aquí como una anualidad. Estos 16.000 valores actuales en 14, 184, pero podría ser útil para nosotros presentar el valor de cada periodo de tiempo. Así que ahora vamos a usar el valor presente de uno después de cada periodo de tiempo, y llegaremos al mismo número. Esto podría ser útil para que veamos lo que está sucediendo cada año con el valor presente de cada año. Así que usaremos nuestra misma fórmula de valor presente igual al valor presente. Y luego ingresaremos nuestros datos, que primero será la tasa, que es el punto 1, el 10% dividido por dos comas y luego el número de periodos, que solo voy a señalar aquí. Ahora, a este número, va a ser un periodo de seis meses. Así que no estamos usando la anualidad. No estamos usando cuatro periodos. Vamos a traer este 4.000 que vamos a pagar seis meses después, de vuelta al periodo actual. Entonces vamos a decir pagos por comas. No vamos a tener un pago porque esto no es una anualidad. No vamos a decir que no lo estamos haciendo todo en un solo cálculo. Los estamos haciendo uno a la vez usando la misma fórmula que hicimos aquí, excepto que, por supuesto, estamos usando un periodo a la vez. Y entonces vamos a decir cero en el pago, y luego el valor futuro es este, 4.000 y luego lo cerraremos. Ahora voy a hacer doble clic en él, y voltear el signo poniendo un negativo delante del pv, y ahí lo tenemos. Así que esto 4.006 meses después solo vale 3.810. Lo haré una vez más y luego podríamos copiarlo usando la función de autocompletar. Así que solo para mostrarnos una vez más, voy a decir el valor presente de estos 4.000, lo siento, el valor presente de la tasa, que es el punto 1 dividido por dos comas, número de puntos, que es 2. Así que esto es dos meses o dos, seis meses o dos periodos. Nuestro funcionamiento aquí. Año. Y luego vamos a decir coma, el pago. No tenemos una coma cero. Y el valor futuro es este 4.000 y le pondremos paréntesis. Entrar. Voy a hacer doble clic en él de nuevo, poner un cero delante de la P y ahí lo tenemos. Así que, por supuesto, bajó en el segundo año, los mismos 4.000 u otros 4.000, pero vale menos que los 4.000 que obtuvimos, ya sabes, hace seis meses. Y luego podemos autocompletar esto. Quiero decir, pon mi cursor en autocompletar, y simplemente arrastralo hacia abajo, y obtenemos el mismo patrón aquí. Así que ahora sabemos cuál era el valor presente de cada uno de estos pagos hasta el período cero. Y luego vamos a sumar que es igual a la suma, y deberíamos obtener este mismo número que obtuvimos aquí cuando usamos un cálculo de anualidad. Y entonces, si tuviéramos que sumar todo, entonces, en términos de valor presente, va a ser igual al valor presente aquí más el valor presente aquí. Y si copiamos eso, lo completamos automáticamente. A continuación, estos son nuestros valores actuales por período. Así que podemos decir que este es nuestro valor presente cada seis meses. Y eso nos da muchos más detalles que aquí, llegando al mismo número de resultado final. Así que eso es solo un beneficio de usar Excel. Una vez que te vuelves bueno en eso, puedes hacerlo con bastante rapidez. Otra forma en que es posible que quieras verlo una vez más, una vez más, podemos decir los mismos períodos, 1.234. Y si tenemos que presentar flujos de efectivo de valor, en cualquier tipo de flujo de efectivo, es posible que primero queramos saber cuáles son los flujos de efectivo totales para un periodo dado. Entonces, para cada periodo dado, 0.00, para el bono, y luego 100.000 al final del último periodo, y luego 4.000 para el interés, voy a decir, es igual a que un llenado automático. Por lo tanto, el flujo de caja es igual a la suma del total del bono. Vamos a copiar eso, y luego los 16.000 de aquí. Entonces, lo sumamos, cada periodo, entonces va a tener el bono más los intereses o 4.000 que voy a llenar automáticamente. Por lo tanto, 4.000 de flujo de caja para el periodo 1 de 6 meses, 4.000 para los próximos 6 meses, 4.000 para los próximos 6 meses, y luego 104.000 pagando todo el bono, más los 4.000 por los intereses. Entonces podemos simplemente presentar el valor, los pagos totales, el flujo de caja total. Este es el flujo de caja total. Presentaremos el valor de cada periodo. Así que podemos decir que es igual al valor presente. Tomaremos el punto 1 de la tasa dividido por dos comas número de puntos, uno para esta primera coma, pago cero, y luego el valor futuro es ese 4.000, y luego eso es todo. Así que la misma fórmula. Haré doble clic en el, con, trae un cero delante de la pay, y luego lo copiaré. Lo hice mucho más rápido. Pero es la misma fórmula aquí. Solo estamos valorando presente, en lugar de cada componente, el flujo de caja total, lo cual es muy útil para los proyectos. Usarás esto, ya sabes, cualquier tipo de financiamiento. Va a utilizar este tipo de cálculo. Y luego, si sumamos eso, podríamos ver que teníamos 116.000 de flujo de caja, pero el valor presente, a una tasa del 10% anual, o del 5% cada 6 meses, en realidad solo vale 96.454, en dólares corrientes. ¿Qué significa esto en términos de registro del bono? Bueno, significa que vamos a obtener efectivo si lo vendemos al valor presente de esta cantidad, el bono va a ir a los libros por los 100.000, y eso significa que hay un descuento de 3.546. Y. 6. Entonces, si publicamos esto, entonces, por supuesto, el efectivo sube, el bono sube, el descuento aquí, es decir, y lo hice muy rápido, lo sé, pero esto, esto es solo para mostrarles la entrada del diario relacionada con ello. Así que obtuvimos el bono pagadero menos el descuento. Luego 96.454, así que el punto aquí es que cuando los ves en términos de los cálculos del problema, por lo general te harán calcular el problema primero, y no mirar realmente la entrada del diario. Pero si nos fijamos en si conectamos los dos, le damos más sentido a esto. También es útil ver cómo esta cosa se puede dividir de diferentes maneras. 1. Porque te da una mejor comprensión de lo que está haciendo esta fórmula. Cuando esta fórmula puede ser solo números, simplemente apareciendo de la nada. Si lo haces por flujo de caja, tiene más sentido. Además, si realmente haces proyectos y miras los proyectos y los flujos de caja, es realmente bueno ver las cosas como un flujo de caja por año, y esto es muy común. Lo usarás en el administrador como en finanzas, tipo de toma de decisiones.